Siguiendo con su programa de apoyo a personas con escasos recursos, la Fundación Raymond Rodríguez distribuyó cientos de raciones alimenticias a familias pobres en diversas comunidades de Pedernales y Barahuna. La entrega que además incluyó bicicletas, juguetes y útiles deportivos fue realizada por Raymond Junior Rodríguez junto a líderes políticos y comunitarios. Rodríguez sostuvo que el donativo se enmarca en el plan de apoyo de la organización dirigido a los sectores más vulnerables del país como una manera de llevarles aires de esperanza y solidaridad en medio de la crisis provocada por la pandemia.